Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a DeTodoJuegos, el día de hoy les traigo un Top 5 con los mejores juegos de FRIP para el mes de enero del 2021. Aquí estamos en el nuevo FRIP, porque el FRIP clásico ya desapareció, ya no está en Flash, pero tenemos nuevos juegos que están super geniales. Lo único que tienes que hacer para jugar los nuevos juegos de FRIP es visitar o utilizar cualquier navegador de internet en tu PC o en tu celular o en tu tablet y poner la URL FRIP.com, nada más. FRIP.com, esa es la página web original de FRIP, vas a encontrar los juegos nuevos que te voy a mostrar aquí, pero si quieres también yo te voy a dejar los enlaces a los 5 juegos de este Top en la descripción de este video para que no tengas que estar buscándolos, simplemente los visitas y vas a poder jugarlos. Son 5 juegos, te voy a mostrar el primero, vamos a jugarlos un poquito para que entiendas cómo funcionan y te puedas divertir con esta selección del mes de enero. Comenzamos. El primer juego que te voy a mostrar se llama TAP Supermarket, vamos a continuar el juego y es super divertido, muy genial. Estamos a cargo de un mini market, tenemos un montón de secciones de comida, de alimentos, de objetos, podemos comprar nuevos anaqueles con más cosas. Tenemos acá, ya contraté un empleado más para que cobren la caja, tenemos nuestros trabajadores que van a reponer la mercadería mientras se van agastando. Tenemos dinero que vamos recolectando de nuestras ventas y con eso podemos ir comprando nuevas secciones. Por ejemplo, acá tenemos ahorita 1.183 dólares que puedo comprar acá. Esto cuesta 2.000, no me alcanza la plata, tengo que trabajar más. Este cuesta 1.000 así que voy a comprar un anaquel más para poner comida. Y acá, cuando llega la gente, acá a la caja para pagar, das clic o TAP con tu celular para poder cobrar más rápido. Para que no hagan cola, no te van a estar esperando. Y aquí los vamos atendiendo rapidísimo para poder seguir atendiendo más personas. Mira, todos van comprando por aquí, por allá y los vamos atendiendo conforme van llegando. Mira, cuando se acaba el stock de alguna sección, tenemos que hacerle TAP o tocar para que venga automáticamente uno de los trabajadores a reponer la mercadería. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿ves? Vamos reponiendo la mercadería, atendiendo a las personas que están llegando acá a las colas. Para reponer todo, acá hay que reponer, ¿ves? Hay que hacer rápido y reponiendo. Hacer TAP, TAP, por eso se llama TAP Supermarket. Me parece que también podemos jugarlo en el celular, por eso que tiene ese formato, ¿no? Para hacer TAP. Vamos mejorando nuestro supermercado, ¿ves? Genial, tenemos 4.000 dólares para ir mejorando acá, por acá. Y hay que reponer toda la mercadería que se va gastando. Vamos a comprar más anaqueles aquí, ¿ves? Cosa que vamos mejorando nuestra mini market, ¿ves? Y vamos reponiendo todo lo que se nos va acabando. Aquí hay gente, hay un montón de cola de gente. Listo, se va llenando de gente. Mira, la plata, mira, la plata llega sola, ¿ves? Un montón de platito. Qué genial, y tenemos que reponer toda la mercadería. Y vamos, mira, acá podemos... Uy, venden tables. Genial. Vamos a comprar acá esta sección. Ah, no hay, no hay mercadería. Tengo que reponer acá la mercadería. También tenemos que poner para reponer. Que si se nos acaba, no podemos seguir vendiendo. Ahorita están comprando. Están haciendo el pedido online para que llegue la mercadería. Que todavía no llega. Una vez que llegue, ya vamos a poder reponer todo lo que nos falta aquí. Ahí está. Ya está reponiendo, está reponiendo. Rápido, por favor, repongan que la gente quiere comprar. Voy a seguir comprando más secciones. Y reponiendo todo lo que nos falta. Y aquí podría comprar otra sección, ¿no? Mira, 5.000 dólares para reponer esa sección. Eso está caro, ¿va? Ya, y no sé qué pasará cuando llegue a comprar todo. Todo lo que nos falta aquí en nuestro mini market. Mira, acá está. Vamos a reponer acá. Esto no nos alcanza. Está carísimo. Pero ahí vamos reponiendo todo. Ahí está. Ahí está muy bueno el juego. Este es parte de nuestro top 5 de mejores juegos de flip para el mes de enero del 2021. Es parte de los nuevos juegos de flip. Así que no se pongan tristes por el flip antiguo, el flip clásico. Porque los juegos nuevos también están súper geniales. Acá, oye, ya está. Se está gastando la plata. Muy bien. Estamos vendiendo todo. Ya tenemos 4.000 dólares. Esto va a estar genial cuando esté todito lleno. Muy bien, chicos. Ahora les voy a mostrar el siguiente juego de nuestro top. Así que voy a salir de acá. Esto lo voy a dejar así. No sé, pues. Voy a salir de acá. Vamos a ver el siguiente juego. El siguiente juego está bravazo. Se llama Spear Stickman. Tenemos que apuntar. Voy a cambiar de mouse porque ahorita estoy con él. Acá está. Listo. Vamos a... Acá está. Listo. Ahora sí. Vamos a ponerle play. Y vamos a jugar. Tenemos que apuntar y darle la cabeza. Uy, muy chueco. Ahí. En el cuello. Muy alto. La cabeza. Listo. Headshot. Tengo que apuntar bien. Estoy un poco chueco. Ahí. Vamos a darle. Uy, desgraciado. Me dio en la cabeza. Vamos a darle. No puede ser. Ahí. Uy, por un pelito. Ahí. No. Hay un poquito más. Un poquito más. Nada más. Ahí. No. Qué chueco. Eso lo maté. Ahora vamos a darle esto en la cabeza. Eso. Un headshot. Genial. Un headshot. A ti, a ti, a ti, a ti. Ahí. Por un pelito. No le di. Muere. Muere. Headshot. Eso. Genial. Y con la platita que vamos juntando. Uy. Tampoco chueco. Con la... Uy, un pelito. Con la platita que vamos ganando. Creo que podemos mejorar nuestro personaje. Lo cual es súper genial. No, no, no. Un poquito más para acá. No, le di la pierna. ¿Por qué tan chueco, señor? Un poquito más abajo. Ahí. En la cabeza. Un headshot. Genial. A ti, a ti, a ti. Ahora vienen dos. No. Me mató. Maldito desgraciado. A ver. Vamos a ver qué hay en la tienda que podamos utilizar para comer. Ah, mira. Tenemos casco. Genial. Un casco que nos cuesta 100. Caramba. Tengo 35 monedas. No me alcanza. Mira. Pero tenemos... Sombreros. Mira. Un casco de soldador. Oh, que genial. Mira. Ah, mira. Esquins. Oh, qué bravo. Pero hace falta plata. No tengo mucha plata. Voy a juntar un poquito más. A ver. Si le doy a la manzanita, se supone que me dan premio. Eso. Ahora la cabeza. Ahí, la cabeza. Caramba. ¿Por qué no le doy a la cabeza? Alí. Headshot. Caramba. Ya. Ahora sí. 39. Tan... Tan chueco. Al brazo. Ah, está. Headshot. Cuatro monedas de oro. Ahí creo que te doy... ¡Uah! Una con una. Qué desgraciado. Le tiré una y... ¡Uy! Ahí está. Más arriba. ¡Ah! Más arriba. A la cabeza. Headshot. Y está bravazo este juego. Está muy bueno. Muy divertido. Ahí vamos a ver la cabecita. Headshot. Genial. Y a ti, señora. A ti, a ti, a ti. A la cabeza. Bravazo. Headshot. A ti, a ver. ¡Uy! Me dio en la... Me dio en la pierna. Maldito. Headshot. 63 monedas. Tengo que juntar... Uy, le di en el cuello. No, mi pierna. No, no. Headshot. Ay, me cayó en la cabeza también. Jejeje. Está bravazo el juego. Le voy a mostrar, amigos, el siguiente juego de este top. A ver. Este se llama... One more flight. Este juego también está muy divertido. Manejamos un avión. Vamos a jugar la segunda etapa. Le damos click nomás. Mantenemos click apretado para que vaya volando el avión. Tenemos que pasar obstáculos y llegar a las bases. Coger también las estrellitas. Aquí paramos. Ahí está. Listo. Vamos ahora a una estrellita más. Y tratamos de manejar bien el avión para no chocarnos. Tengo dos estrellitas y seguimos volando acá por los obstáculos. Y llegamos a la base. Tres estrellas. Vamos al siguiente nivel. A ver, seguimos manejando nuestro avioncito. Con mucho cuidado. Y llegamos acá a la base. Una estrella. No veo la estrella. No sé si nos hemos pasado alguna. Pero bueno, nos falta acá tenemos una estrellita. Listo. Ahí está. Acá está la segunda estrella. Vamos a bajar en picada. Y acá bajamos. Acá al aeropuerto. Damos la vuelta por acá. ¿Y dónde está la otra estrella? ¿Qué nos falta? Nos falta otra estrella más. Acá está, acá está, acá está. Acá está. Acá está. Y llegamos a la base. Tres estrellas. Y ganamos. Muy bien. Genial, señores y señores. Aquí, con las estrellas. Ahora podemos comprar. Mira, helicóptero. Eso está bravazo. Tenemos helicóptero. Con 15 tenemos un Zeppelin. Y con el otro tenemos otro avión, creo, me parece. A ver, vamos a ver cómo nos va con el helicóptero. Oye, mira, ahora. Oh, genial. Genial. Te puedes chocar con las nubes. Oh, sí. Soy malo. En serio. Ya, avanza, 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 avanza. Ya, sin chocarte. Ahora sí, ahora sí está bravo. Ahora sí está genial. Ahora sí es otra cosa ya. Con los obstáculos. Ya es otra cosa. Ah, otro juego, ¿ah? Con los obstáculos. Ahora sí está bravo, ¿ah? No es pan comido como parecía. Ahora sí, ahora sí. Se pone complicado. Pum. Listo. ¿Conseguí las tres estrellas? Sí, sí, ¿no? Qué genial. O son nada más que está bravazo. Así ya, con estos obstáculos que se mueven, ya la cosa se pone... Eh... No. Quería darme un volantín para ver si podía llegar ahí, pero... Creo que no. No. Ahí, así. No, así no. Así no. No. Creo que voy a tener que hacer un poco más lento. Así. Ajá. Así. Un poco más lento porque si no, me choco. Ahora sí. Uy, uy, uy. Estos están... Estos sí están... Estos sí están bravos. Genial. Pero pasamos, ¿ah? Estamos avanzando. Así, dale clic, clic. O tap, tap. Con tu celular. Y baja. Llegamos. Falta uno nomás, creo, ¿no? Oh, 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 oh. Con mucho cuidado. Pasando los obstáculos con el helicóptero. Y llegamos a la base. Genial. ¿Está o no está genial? Genial. Vamos ahora por el siguiente juego. Este juego se llama Corset Treasure. Es un tower defense. O sea, es un juego en el que tenemos que hacer defensa con torres. Porque nos vienen a atacar. Tenemos 400 monedas. Tenemos distintos tipos de torres de defensa. Estas que son así con arbolitos. Solamente se pueden sembrar acá donde están los arbolitos. Ya no puedes sembrarlo por acá porque no te deja. No te deja, ¿ves? Solamente puedes sembrarlo acá. Donde hay arbolitos. Y estos que tienen hielo, solo donde está el hielo por acá. ¿Sí? ¿Ves? Y este que son de... Como que de fuego. Solamente en la zona donde no hay... Donde es así como que tierra sola. Ahí está, ¿ves? Y ya. Listo. Ahora sí. Que nos ataquen, pues. A ver. Y nos defendemos con nuestras torres, ¿ves? Y se van moviendo. Puedes acá adelantarlo si quieres que vaya todo más rápido. Y si quieres que te ataquen ya una vez. Le das clic al botón de atacar y ya viene a atacarte, ¿no? Entonces tenemos acá opciones. Yo creo que voy a dejar ahí que... Voy a dejar con esta torre que voy a matando. Esta de 120 está buena, creo. Así que yo voy a dejarla acá. Este que tiene fuego está bravo, así que... Que vengan con todo. Que vengan a atacar. Tengo este de 120. Creo que le voy a poner acá también para que pegue. Porque ahorita... Uf, casi, casi no. Se pasa, casi se pasa. Que vengan, que vengan, que vengan. A ver, con todo. Necesito... Más defensa, ¿eh? Pueden o pueden. Pueden o no pueden. Pueden o no pueden. Yo creo que sí pueden. Sí pueden, sí pueden, sí pueden. Ya, yo creo que una más acá. Porque nos va a hacer falta. Y una más acá, creo. No. Yo creo que otra más acá. Y hay que nos ataquen. Ya, vengan con todo. Ahí está, ¿ves? Con las torres nomás estas de... De hielo. Estamos matando a todos. Ah, genial. Estos están bravos. Así que yo creo que le vamos a dar acá este. Y este de acá. A ver, a ver, a ver. Y a ver con estos. ¿Cómo nos defendemos? Ahí está, fuego, fuego. Quémense ahí. A chichárrense, chichárrense. Ahí está. Muertos. Ahí está, bravazo. Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan los muchachos acá a zancocharse. Yo vengo acá con este. No, creo que no. Yo creo que con este más. Ahí le voy a dar. Con todo. Hay que se achicharren con estas torres de fuego. Listo. Genial. Estos. Estos que son. Son como fantasmas. Uy, uy, uy. Y estos. No, estos con estos, creo. Estos con estos. Mueve, mueve, mueve. Quémalo, quémalo, quémalo. Quémalo, quémalo. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo esto. No sé qué será esto. Esto cuesta... No sé para qué será. Esto. Ah, mira. ¿Esto qué hago con esto? Lo mejora. ¿Qué hace esto? O le pega. Creo que es como si fuera un hacha. No sé si esto... A ver, vamos a ver. Ya creo que le pega al campeón, me parece. A este. No. No, no, no. No sé qué hace esto. Ah, lo mejora. Se me va a pasar. Se me va a pasar. Se me va a pasar. No. No. Se murió. Ya me robó. Pero, pero, pero. ¿Lo puedo matar? Mátenlo. Yo creo que si lo mato... No pierdo. No pierdo. Creo que... Vamos muchachos. Ustedes pueden. No, no. Mátenlo, 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 mátenlo. No. No. Se fue. Me ganó. Que huelgan, eh. No sé. Bueno, le voy a mostrar ahora el siguiente. El siguiente juego. El siguiente juego se llama Burger Truck Trump. Es un juego en el que, bueno, supuestamente es Donald Trump. Que lo botaron de la Casa Blanca. Y quiere regresar a la Casa Blanca. Porque, bueno, quedó en quiebra. Así que tiene que vender hamburguesas. Así que tenemos que preparar hamburguesas. Es un juego de comida, en realidad. Bastante detenido que tenemos que preparar hamburguesas. Para los clientes que vienen a comprar. Juntamos dinero. Mejoramos nuestro carrito de sanguchero. Así que está muy bueno. A ver, esperemos a que vaya cargando el juego. Y lo vamos a jugar acá esta vez. Día uno. Preparamos la hamburguesa. Acá. Creo que estamos en el tutorial, me parece. Sí. Ah, mete la hamburguesa acá. Otra hamburguesa acá. Esperamos a que se cocine acá en la plancha. Esperamos y esperamos a que se cocine. Ya sé. Cocinó para adentro. Con su ketchup. Este de acá. ¿Por qué? ¿Por qué para la basura? Yo no quiero botar la basura. Pero bueno. Ya, ahí está. ¿Ves? Y juntamos el dinero que nos han dado. Voy a hacer un par, ¿ya? Ahí que se vaya cocinando. Que se vaya cocinando. Porque yo voy a hacer dos. Y una de esas las voy a dejar listas. Así que esta de acá. La dejo acá. Meto acá. Y esta de acá que no tiene, la vendo, ¿ves? Así ahorramos tiempo. ¿Ves? Tiempo y dinero. Mira, estamos a tope, ¿ves? Genial. Porque nos pagan rapidito. Y tenemos lista la receta. A ver qué nos pide con ketchup. Con ketchup. Toma pa' ti. Voy a hacer una más. ¿Ves? Acá está la plata. Listo. Ganamos. A ver qué podemos hacer. Creo que tienes opciones para mejorar. Pero eso lo vamos a ver después. Voy a poner un par de hamburguesas. ¿Por qué no me deja poner hamburguesa? Ay, ay, ay. Gaseosa. Ya voy a poner acá así. Ya, una gaseosa pa' ti. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta hamburguesa pa' ti. Así, así, así. Con tu ketchup pa' ti. Listo. Un par. Cobramos. Y ya está listo. Y tú quieres hamburguesa sola, ¿no? Sin nada. Sin ketchup. Así nomás. Ya te voy a poner tu hamburguesita. Listo pa' ti. Ya está. Uno más. Por si acaso acá esta nos piden. La dejamos lista. Esta ya está lista, ¿ves? Una más. Y esta hamburguesa se va cocinando. La dejamos acá lista mientras... Esperamos día dos, ¿ves? Mira, llegamos a completar estos requisitos. Y creo que mejoramos nuestros carritos a cuchero. Así que... Mira, papas fritas. Papas fritas. A ver. Y esto se pone más complejo, ¿eh? Esto está genial. Las papas fritas. La ponemos acá. Y se fríe. Y le ponemos acá. No puedo darle esto. Ah, ya. Ahora sí. Con todo esto. Y tus hamburguesas. Listo pa' ti. Listo pa' acá. No hay más pan. Bueno, vamos a poner esto así rápido. Un más pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Antes de que se queme. Ya está. Con tu papá frita. Listo. Tú quieres una hamburguesa con ketchup. Te dejo tu hamburguesa con ketchup. No, no, no. La malogré. No pongas la hamburguesa cruda. Porque... Si la pones cruda... Está mal, pues. Se va a enfermar tu cliente. Esto pa' ti. Y tu gaseosita. Ya está. Listo. Esperemos a que esté lista la hamburguesa. También se pueden quemar, ¿eh? Así que... Ten mucho cuidado de no cocinar mucho la hamburguesa. Ya está. Listo. Ya tenemos al cliente. Listo la hamburguesa de acá. Estamos la papa frita por si acaso. Listas. Listo. Tercer día completo. Qué genial. Una más, una más. Esto está genial, ¿eh? A mí, la verdad, me encantan los juegos que son de cocina. Para preparar cosas. A ver, vamos a ver. Hay un juego que se llama Cooking Fever. Creo que juego yo bastante en el celular. Tiene este juego un aspecto muy parecido. Así que es súper entretenido. Ah, mira. Ahí tenemos mostaza. Se pone más complicada la cosa. Ya, esto está bueno. Bueno, hay que ser rápidos. Hay que tener rápido a las personas, a nuestros clientes, para que se vean todos contentos. ¿Ves? Papa frita hay que dejar acá listo para que se vaya haciendo. No dejemos ahí tiempo muerto porque si no la gente acá se aburre. Vamos a poner acá su ketchup, su papa frita. Listo. Y ahí se va haciendo la hamburguesita. Y esperamos a que venga la señora de nuevo. Viene a comer otro. Ahora sí, ¿ves? Con su mostaza y su gaseosa, ¿ves? Mira, 20 hamburguesas se ha vendido ya. Está bueno, ¿ah? Listo. Y una más ya. Ya para completar los 5 días. ¿Ya? Listo. Comenzamos. Las hamburguesas. Se te dice tu fañal. Ahora viene el señor. Quiere su hamburguesa con su papa frita. Acá tiene esta papa frita. Acá está con dos hamburguesitas que se van preparando. Él quiere con ya. Con mostaza quieres tú. Yo te voy a preparar tu hamburguesa con mostaza. Acá, pa' acá, pa' acá. Esta es pa' ti con su mostaza. Tú quieres así nada más con tu hamburguesa sin nada. Así nada más. Él quiere con ketchup. Esperamos a que se haga la hamburguesa. Y la sacamos pa' acá, pa' acá, pa' acá. Y le echamos un ketchup. Le entregamos. Cobramos. Y el señor quiere su hamburguesa así nomás. Y ya está. Listo. Cobramos. Lo que no sé pa' qué será esto. Yo me imagino que debe de venir un nuevo ingrediente más adelante. Aquí está. A ver. Listo. Con tu papa frita. Y esta hamburguesa ya está acá lista. Listo. Cinco días y completamos esto. ¿Ahora qué nos van a dar? Quiero... Quiero ver qué nos van a dar. A ver. Mira, nuevo ítem motor. Genial. A ver. Wow. Muy bien, chicos y chicas. Vamos a salir de acá. Ya son los cinco juegos de este top cinco de mejores juegos de flip para el mes de enero de 2021. Espero que se hayan divertido con estas selecciones de juegos que les he traído el día de hoy. Ya saben que les estoy dejando los enlaces para que puedan jugarlos ustedes directamente en la descripción de este video. Solamente lo tienes que abrir. Visita el enlace y vas a poder jugar los juegos que les he mostrado en este top. Nos vemos en el próximo video. Saludos.